Son cosas muchas veces que no asimilamos bien porque es algo, es un cambio repentino de vivencias, muchas veces pasar de no tener nada, tener mucho, entonces es como lo lleves y como lo manejes, yo creo que ese es el punto. Y respecto a lo otro que mencionas, es volver a tocar el tema, es como ese liderazgo que pensas que no tienes y que la gente que te rodea lo ve, o que vos pensas que de pronto yo llego al fútbol mexicano y me encuentro con que el capitán de la institución es un mundial. Un mundialista, un histórico en el club y era Oscar el Conejo Pérez. Pasaba una etapa, un tiempo y él venía hablando mucho conmigo, me decía, yo quiero que vos seas el capitán de este equipo y a mí me da risa, yo decía, o sea, yo, el club había acabado de terminar los contratos de los extranjeros. Cuando yo llego, el loco Abreu, hubo varios jugadores que salieron, tuvieron un problema y suspendieron los contratos de ellos, llegaron a un acuerdo con esos jugadores y renovaron como la plantilla de extranjeros. En ese momento llegué yo, difícil porque el entorno con el extranjero venía pesado, el ambiente no venía muy bueno y pasaron unos meses así y el profe también me buscó. Me dijo que él quería que yo asumiera la capitanía del equipo y yo le dije que no. Yo le dije, profe, yo no lo veo bien. Primero porque Oscar es un histórico de la institución, lleva muchos años acá, es emblemático, es una imagen perfecta para un capitán, disciplinado, líder. Los jugadores lo seguían, lo querían, yo le dije, yo también llegué admirándolo. Entonces yo le digo, no, no, profe, yo la verdad no quiero, o sea, yo lo asumo. Entonces yo le dije, profe, ¿sabes qué? Vos tenés suerte, le dije yo, vas a tener dos capitanes entonces. Vos decís que no tenés otro jugador que la pueda asumir, yo le dije, yo la voy a asumir pero sin ponerme la cinta. Yo le dije, yo voy a dejarle la cinta a Oscar y yo voy a ser el otro capitán que vas a tener, pero simbólicamente Oscar sigue con la cinta. Y luego el profe como que habló con Oscar, el conejo vino a hablar conmigo delante del profe y me dijo, no, yo quiero que vos seas el capitán. Bueno, o sea, difícil eso en un club porque yo con la experiencia en México también me di cuenta en otros clubes. Tuve la bendición en Sebas o que en todos los clubes fui capitán. Tuve esa experiencia bonita y es muy difícil que de pronto los extranjeros sean resaltados o reconocidos como capitán. Entonces, ahí me esperé un tiempo y luego ya me la puse, me puse la cinta de capitán y tranquilo. La gente aprendió a conocerme, fue difícil el inicio porque de llegada fue, llegué como a préstamo con unción de compra. Entonces, vos sabes que hay uno, estás pensando, ah, tengo que jugarme la vida para quedarme acá, todo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, el mexicano en sí es una muy buena persona, un muy buen aliado, pero ellos de pronto son un poco celosos. Porque el mismo fútbol ha hecho que pase eso. Han ido muchos de pronto jugadores que no han tenido de pronto un buen desempeño. Entonces, eso no gusta. Ellos lo que hacen es analizar mucho cómo se entrena uno, cómo es el rendimiento. Y ahí sí, uno mismo, uno solo, se gana el respeto y ya se queda uno ahí. O sea, ya se vuelve muy importante para ellos, Sebas. Y eso me pasó. Luego me pasó también otra experiencia en Tigres, que fue muy diferente. Pero también así como, como algo, me costó un poco ser capitán ahí también. Porque es un club grande también. Es un club grande y cuando llegué, extranjero. Era Walter Gaitán. Sí, el jugador es el zurdo, el sueco. Ahí, ese me fue Choli. ¿Qué? Ahí te me congelaste. Choli, te me congelaste. Ahí volviste, ahí volviste. Creo que volviste. Vos amigos, amigos. Sebas. Ya, ya, ya. Me dice que el capitán es Nacho Gaitán. Sí. Y ahí me costó. Me costó un poco porque el profe que me lleva no es el que quiere. Él me dice, no, vos sos mi capitán, eso te traje. El profesor José Luis Trejo. Luego, cuando hay un cambio de entrenador, que va el profe Mario Carrillo. Entrenador, los par de entrenadores con mucha capacidad, con gran trabajo, reconocidos. El profe Carrillo es el que me empieza a decir. Me dice, no, Choro. Yo quiero que te pongas la cinta de capitán, que seas mi capitán. Y yo le dije, no, profe. Y le dije lo mismo que me pasó en Cruz Azul. Y yo creo que el día que asumí por primera vez como capitán fue porque el chueco no podía jugar. Y el profe venía con eso encima. Yo tuve un inconveniente porque le decía que no, que no, que no. Y el profe, ah, no, pues ese día el profe no lo incluyó en la formación. Un juego en Guadalajara contra Chivas y él creo que lo mandó para la tribuna. Y ese día me dio la cinta. Yo insistía en que no para, de pronto para, como que buscando el bien, también bote. No tanto era como en esto que juegan mucho los egos, ¿me entiendes? No era falsa modestia, sino que realmente sentías que era mejor para el grupo. Claro, y no me pasó, digamos, lo que encontré con el Conejo Pérez. Yo a él lo vi de pronto como inconforme, como incómodo. Lo veía celoso porque él veía que el grupo, yo tenía una ascendencia en el grupo y yo lo sentía extraño. Entonces también como que no quería entrar como a chocar. No, no, no. De pronto era como más el todo, como ponerme en los zapatos de él y mirar cómo se sentía. Analizar más que todo eso. No era como, ah, vamos a poner a pelear de pronto, generar algo incómodo en el club, los muchachos. Y no era de pronto alguien que el grupo como tal hiciera mucho. Pero yo no le quería quitar como eso porque el jugador era muy importante para nosotros dentro del campo. Entonces sí me pasó eso ahí. Y así, así. En los otros clubes también vote. Pero eso lo aproveché, lo disfruté. Es muy valioso porque realmente no es fácil. Y vos se te iban, naturalmente, porque los grupos empezaron a reconocer la ascendencia que tenían. Porque no solamente eres de habla, sino que es que vos eras muy influyente en el juego. Yo me siento que esa combinación ante los compañeros genera doble respaldo. Es decir, cuando uno es un ser humano comprometido, que tiene esa capacidad de forzarse diariamente al entrenamiento, de ser disciplinado. Pero que además en el juego tiene esa personalidad para atreverse a hacer cosas por los demás. Hay esa comunión. Siento que es demasiado persuasiva en las personas. Y las personas empiezan a identificar que realmente es un líder natural. Y todo eso se sigue creando. Yo te quería, pues, yo creo que no estoy a poquito de tiempo, pero hay varias cositas cortas que te quería como mencionar. Una es que... Realmente no de fallecer en su intención de jugar, porque por eso me lo hiciste vos. Que es una persona muy ascendente. Que le diste como esa fuerza. Porque decía... Es que los demás me veían... ¿Qué te dijo ese hombre? ¿Dónde? Eso nos dijo la otra vez. Nos estábamos reunidos. Y él dijo que realmente cuando alguien con esa ascendencia que tenía vos, le dice a uno cosas tan buenas. Eso lo llenaba a él como de esa fe que sí podía llegar a ser lo que es ahora. O te ve, yo en todo he sido así como exigente con todo eso. Porque también al que de pronto lo veía que no, le decía las cosas genuinamente. O sea, con transparencia. Y de pronto en el momento, si uno no la sabe decir, siere. Y lo mismo en lo otro, porque como lo hablábamos hace rato, en esto, esto es un camino muy largo. Yo te cuento así, algo digamos, que yo al principio no quería que mi hijo jugara fútbol. Y yo amo el fútbol, si me entiendes. Pero es por todo, todo lo que, el camino que tiene eso y todo lo que pasa. Si me entiendes. Entonces, de pronto por mi vivencia. O sea, de pronto por lo que yo pasé. Pero lógico, todo es diferente. Pero esto, todo en la vida es eso. Si uno quiere conseguir algo, tiene que luchar. Y es eso. Al principio yo tenía eso como en mente. Y era como muy frenado. Cuando veo que el niño empieza a patear todo, pues digo, no, no le puedo quitar eso. Y eso que en mi casa en ese momento no habían balones ni nada. Ni cuadros de fútbol, nada. Pero ya después ya apoyo total. En el tema de Andrés. Y no solo era con él. Era Andrés. Era Juan David Rivas. Muy amigo de él. Por experiencias deportivas en el momento de compartir con ellos. Era como, o sea, yo me veía como en ellos, Sebas. Yo veía la dificultad de ellos para entrar a ser parte del equipo. Pero dificultad era por la competencia o por cosas externas. ¿Sí me entiendes? De pronto porque son duros con uno o el trato no es el mejor. Ellos siendo muy jóvenes. Entonces era eso. Yo veía el talento que tenía. Y los veía muchas veces tristes. Que no querían jugar. Y era ahí casi todos los días hablarles al oído. Porque yo decía, ¿cómo estos muchachos con tanto talento no van a seguir el camino si ya están ahí a un paso? O sea, todo lo que les ha tocado. Y sí, fue algo que yo era como muy puntual con ellos y así. Cuando les decía, les decía, no, hay que darle, hay que luchar. Ante lo difícil, hay que poner ahí. Y no escucho. O sea, cuando hay malos ratos, hago de cuenta que no escucho. Trato de canalizarlo bien, de llevarlo por decir que están de pronto, lo hacen porque quieren verme crecer. No me lo tomo a mal. Entonces es como todo eso. Yo entré como a arroparlos también. Y muy bueno que Andrés lo mencionó y se lo mencionó a ustedes. Porque vos sabes que muchas veces no pasa eso. Pero uno tampoco busca, Sebas, como ese reconocimiento. Sino que uno lo hace como por amor, por cariño. Porque ellos también consigan su sueño. Y vea, ahora. Porque es una cosa que yo digo mucho. Y es que cuando uno hace parte de la sociedad y tiene un talento. Y uno se puede dedicar a lo que ama, aunque no todo el mundo lo puede hacer. También es una responsabilidad social de ser buen ser humano con usted alrededor. Y aunque no sé si vos lo tuvieras presente, como que podías influenciar o cambiar tanto la perspectiva de una persona. Cuando uno hace las cosas genuinamente, como le decías, y con buena intención, termina generando cambios que son como un título para uno para la vida. Porque para vos, la satisfacción que puede ser que Andrés diga que gracias a las palabras tuyas fue fundamental para que él sea lo que hoy es hoy en día. Y eso uno, como se toma, nos lo llena mucho. Pero yo digo que el día a día es tan importante que nosotros generalmente somos tan exitistas que no nos damos cuenta que paramos más bueno en el proceso de ganar las cosas y cuando las ganamos. Porque la sociedad nos vende que el día del título es el único día que importa. Y durante ese camino al título tuvimos un montón de cosas muy bonitas, muy bacanas, que disfrutamos mucho. Y llegamos al título y ganamos. Y a los cinco minutos ya nos fuimos de la cancha, sale el bus para ir y disfrutamos. Y salimos a, no sé, las fiestas anoche, pero el otro día hay que volver a empezar. Entonces, de alguna manera le cambia la perspectiva a uno de, ¿por qué vamos a disfrutar lo que pasa una vez eventualmente y no lo que pasa todos los días que tenemos la posibilidad? Y eso es una cosa que es súper profunda para cualquier cosa en la vida. O sea, no solamente para nosotros, sino para la gente del común también. Sí, claro. Que aprendan a disfrutar ese día a día y poder compartir las cosas pequeñas que realmente pasan todos los días. Entonces, eso es súper importante. Lo otro que te quería preguntar es, bueno, sé que tenemos una familia hermosa y que... Me estudiaste bien, Bote, me estudiaste bien. No, eso se llama amistad cuando uno no conoce a las personas. La familia, por ejemplo, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es del profe Juan Carlos Losorio, que dice que no le gustan los jugadores solteros. Entonces, vos, ¿qué crees que el papel de la mujer y la familia, qué tanto puede influir en una persona en su carrera? Bote, yo creo que, o sea, uno respeta, digamos, lo que dice el profe. Es muy respetable todo eso, pero todos tenemos ese momento. Yo creo que todos pasamos por esa juventud. Es cómo lleva uno, cómo encamina uno las cosas, cómo lleva uno su vida. Yo también tuve mi época de soltero, de pronto loco, no tan loco, pero tenía el objetivo claro y respetaba la profesión, que era más importante. Entonces, de pronto sí, no era perfecto, pues, como el ser humano o el profesional íntegro al 100%, pero sí respetaba mucho la profesión, o sea, la respetaba porque veía que era de eso. El salir adelante era de no solo respetar, de amar lo que uno hace, el respetar al compañero, al entrenador. Y era como eso, lógico, uno, la otra etapa, uno ya casado, el hogar, ese complemento, la pareja, hace que uno, yo creo que tenga más disciplina, porque no solamente es estar comprometido con la profesión, sino con tu hogar, con tu pareja, con tus hijos, ¿sí me entiendes? Entonces, ya no puedes ser el loco de antes, si eras loco de estar en la misma, ya tienes doble compromiso del fútbol, del respeto y el respeto por el hogar y por tu pareja y tu familia. Yo creo que es eso. Entonces, eso hace que vos estés más arraigado al hogar, más, te duermas más temprano, comas mejor. O sea, yo creo que... ¿A Mau la manzaron mucho ya o qué? No, Mau, no, Mau está, Mau está gozando de privilegios desde que está con Laura. Ahora, no tener una buena mujer al lado es muy importante, porque una mujer que te cuide, que sepa lo que haces, que te debes al fútbol, te ayuda mucho, porque es el compromiso de ambos. Ella sabe que también ahí está el futuro de la familia, entonces también te tienen que cuidar y te tienen que ayudar en la alimentación, en la disciplina, para no estar trasnochando, porque de pronto si vos das con una mala mujer que quiera, ah, no, quiero ir al cine, no sé, en la noche todos los días, quiero ir el fin de semana a tomar y se enoja porque entonces usted no puede salir a tomar o a toda hora mantiene concentrado. La mujer que uno tenga al lado, Sebas, tiene que estar comprometida también con el fútbol. No solo es uno, sino ella también tiene que tener el compromiso y ahí está el enfoque. Yo creo que es un trabajo en equipo, no solo es una pareja, sino es un trabajo en equipo. La familia es parte del equipo. Bacano, bacano la reflexión, me gustó hacerlo en equipo, porque finalmente ellas terminan en una parte muy importante, pues yo no me casé, pero cuando me casé en esa carrera que emprendí, sí que voy a necesitar apoyo porque es dura. No, y cuando te vas a casar que estés convencido, eso es lo más importante, porque si usted se va a casar y a estar sometido, no, no, que usted se la goce. Aparte, el matrimonio, Sebas, no es estar uno sometido a los pensamientos de la otra persona, sino que es en conjunto, viejo, hay que respetar tanto lo de ellas y que respeten los espacios de nosotros. Entonces, eso es una cosa larga, después ya hablamos del matrimonio. Bueno, Shoria, así cosas esporticas, un gol especial que recordés en tu carrera, a mí me encantó, es de la elección Colombia, pues por la factura, y porque yo siento que eso es como inspirador para la gente, que un volante central llegue y se saque tres, cuatro jugadores y se haga un gol, porque rompe todo. A mí me encanta, yo soy un enamorado de que se rompan las reglas en el juego, de que cada vez el jugador sea más intuitivo, y eso es una cosa que es la que yo más valoro en todos los futbolistas, es que usabas el talento tuyo en función de los demás, porque hay gente que elude para verse bien a sí mismo, no termina siendo productivo para los demás, sino que utiliza el talento para ellos sobresalir, pero a la hora del conjunto no están aportando lo que uno necesita, y vos sí que tenías claro identificar que ese duelo que ibas a hacer o esa jugada que estabas haciendo era porque tenía un sentido de después encontrar un compañero libre o de que eso terminara en algo bueno para el equipo, y esa conciencia, yo creo que fue algo también natural que vos tenías, pero no sé qué momento o qué gol recordás así como de la carrera que haya sido como especial para vos. Sí, yo creo que a nivel de selección ese, ese porque yo no hice tampoco tantos goles, ese tiene mucha importancia porque de pronto no tenía mucha capacidad de ir de pronto al área, o la capacidad existía, pero el enfoque era más en jugar con los 10 y todo eso, pero si te pones a analizar algo de ese gol, es lo que hablábamos, Uruguay, en ese momento está a la espera de que yo haga un pase, y yo los engañaba como en un juego de niños, pase, amagaba para un lado, se me fue dando, me fui yendo y me tapaban el compañero y se me fue abriendo el camino, cuando ya me veo frente al arquero, yo dije, uy Dios mío, ¿qué pasó acá? ¿qué voy a hacer? Sí, sí, eso salió, salió, o sea, salió de la nada, o sea, los compañeros, los mismos compañeros me abrieron los espacios y yo fui arrancando, pero por lo mismo que mencionábamos, como que no se esperan que el volante de esa posición arranque y pasaba mucho en ese entonces, entonces, ahora me molestaban los muchachos, de pronto a la época que monté ese gol y me dicen, ah, que esos manes no marcaban, que no sé qué, y yo, ah, bueno, entonces para que se queden tranquilos, ya estaban reventados, los mató a ranquilla, les decía yo. Pero hay que atraerse también a esa jugada, porque hay que ver cuántos hubieran arrancado, o sea, cuántos volantes se atreven, aunque sea a conducir, volantes entero se atreven a conducir a esa pelota y a llevarlo un poquito más, muy poquito. No, y con gusto, ese gol fue celebrado mucho por los compañeros, porque lo disfrutaron, porque me tenían cariño y porque nunca hacía goles, y aparte, después del gol fue más chistoso, porque viendo el gol, no sé, en un video decían, no, Choro celebró ese gol como, hizo como cinco celebraciones en una. Claro, no, no, es que es un buen día que celebró, yo digo que, yo le digo mucho a la gente que el sueño, digamos, que a mí me quedó por cumplir, ni siquiera fui a ir al Mundial, yo soñaba como jugar un partido eliminatorio, y yo digo, o sea, jugar un partido a estar ahí media en la ranquilla, tiene una connotación súper emblemática y súper, no sé, es algo como muy de nosotros, como que es una tradición, digamos, de Colombia, que Colombia a estar ahí media fuerte en ese estadio, y creo que debe haber sido un sueño poder hacer una eliminatoria casi que completa, o dos, no sé, una y media, dos, dos completas. Dos, estuve en las dos, estuve en las dos botes, pero en una tuve más regularidad que en la otra. Exactamente, es decir, en una viste más protagonista. Sí. Bote, el otro de los goles así es el que le hice a Barcelona de afuera. O sea, como por la emoción del certamen, porque por ese grupo que traíamos tan bueno, y por la gente, o sea, que ese gol nos lo gozamos todos, la gente lo gozó, el inicio como de la copa, ese me trae muchos recuerdos. Otro, digamos así, de significado especial, o como diferente, porque hice muchos de afuera del área. O sea, casi todos los goles míos fueron de media distancia. ¿Hiciste por ahí qué, 30, 40 goles más o menos? Yo creo que 29 o 30. Y uno fue a Nacional arrancando también así desde atrás. En el final, empatamos, sí, empatamos al final, es el 1-1. Ebas, uno de esos tiene muchos recuerdos, tiene muchos recuerdos y todos tienen como algo especial. Sí, claro, total. Hay veces momentos que le quedan a uno muy marcados porque tienen connotación especial de Pau 1, porque a veces, no sé, el rival, el partido, lo que se está viviendo. Lo que vos decís de la selección, eso es distinto, eso es diferente. Por eso, ¿cómo lo decís? Claro, solamente estar parado ahí en el himno ya, o sea, es otra vivencia, como que es lo que esperas siempre para lo que te preparas. Cuando hay certamen internacional que estás en otro estadio, eso es una cosa de loco, Seba. Claro, porque te sale el himno de la patria de uno, y sobre todo en el deporte que más nos representa y que más le genera cosas a la gente, es una cosa muy especial. Y ver las culturas, Seba, las culturas. ¿Cómo vienen? En el bus para el estadio, y en muchos países, en la sola ventanilla del bus, vos decís, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Por la gente así, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay. Claro, vas en el bus y la gente te grita de todo, y ahí mismo sentís, uy, ¿cómo? Hay una cosa que me da una analogía, porque yo siento, ahora que estoy leyendo de muchas cosas, porque uno como líder tiene que tener conocimiento de muchas cosas, y no solo del juego. Y siento que es como cuando mandaban esos ejércitos de poquita gente, pero que van representando a un pueblo. Y yo me imagino esos 20-25, pues a nosotros hoy ponemos el pecho por no sé cuántos millones allá, y eso a uno le eriza la piel, porque ese compromiso de responsabilidad tan linda, a través de un juego que uno conoce y que ama, pero que genera también tantas cosas en los demás. Y la presión, no solo la responsabilidad, la responsabilidad con el país, con el entrenador que te está dando en el momento la oportunidad. A mí, te interrumpo, a mí me pasó, por ejemplo, con el profesor Maturana, un partido en Uruguay, y antes de salir a la cancha, él me dijo, hoy tiene que ser el día, así literal, hoy debe ser el día. Debe, no, tiene, no, hoy debe ser el día, mijo, pero así, con cariño, mijo, hoy debe ser el día. O sea, Seba, yo ese día, me dice matar, me acuerdo que eso, y terminando el partido, el profe me dio un abrazo y me dijo, te graduaste. ¡Ah, juegucho! Sí, y eso fue un valor, y eso me quedó a mí, me quedó a mí en la mente siempre, porque eso tuvo un significado distinto, como que me lo dijera él, yo, de mucha satisfacción. Hay una cosa muy especial, ahí con la que acabas de decir, es que, que yo trato como de cambiar los paradigmas a la gente, la gente dice, no, quiero jugar para tener temperamento, porque voy a ir contra Uruguay, pero es que salir a correr y a meter, lo hace cualquiera, pero salir a jugar, a pedir la pelota, ahí es donde yo veo el valor, y la personalidad futbolista, porque es que, uno correr y meter, no le deja ninguna presión, eso es ya modo de actitud, y uno va, pero otra cosa es comprometerse con el juego, en lugares donde la cancha, donde uno, si uno pierde una pelota, puede terminar en gol, donde uno, está subiendo unos riesgos por los demás, que realmente tiene una repercusión importante, y uno atraviesa, ahí es donde a mí el jugador me enamora, donde el jugador, ese jugador, tiene carácter y personalidad, porque es capaz de, de ser protagonista, desde el juego, desde tomar decisiones, y desde atreverse, a posicionarse en lugares, donde otros no son capaces, de ayudar a sus compañeros, ese es el valiente, que a mí me gusta ver en la cancha siempre. Y ese es el valiente, muchas veces escaso, Sebas, ese valiente, muchas veces es escaso, y el compañero dentro del campo, aprende a identificar todo eso, y es muy difícil, o muy triste, cuando vos te encontrás, en una cancha, y que te pasa eso, que te toca también hacer la otra labor, de ir a, a decirle, vení, no, no te escondás, que vos tenés capacidad, para ponernos a jugar, o eso, eso era lo que yo te mencionaba, de, de los distintos tipos de líderes, que teníamos en ese entonces, porque los, los líderes que teníamos, era que asumían el rol del juego, que, dámela a mí, dámela, yo la quiero, y eso es muy bueno, o sea, eso es lo mejor que te puede pasar, porque controlar toda la ansiedad, claro, y controlar toda la ansiedad, todo eso, o sea, nosotros cuando ya salíamos, con ese equipo Sebas, a un estadio, donde no había tanta gente, ya uno estaba aburrido, o sea, a nosotros nos gustaba, era eso lleno, y que nos, nos presionaran, y aprendimos como a disfrutar más de eso, que bonito, eso es muy especial, demasiado, demasiado profundo, entonces ya, ya para terminar, una, un compañero, yo sé que te viste muchos, pero un compañero que te llamó la atención, especialmente por su talento, no tiene que ser uno conocido, sino alguien que vos decías, este jugador me impactó, por su inteligencia, por su técnica, porque uno muchas veces la gente, uno sabe que cuando uno tiene un compañero cerquita, jugadores que para la otra gente, son jugadores normales, para uno son demasiado buenos, porque uno los conoció realmente, como la intimidad, de verlo en el día a día. Sebas, no, a mí con eso, a mí, y no, y no es por evadirte, digamos, la pregunta, pero yo en eso no tengo un solo, un solo jugador, una sola persona, sí, digamos, y más como compañeros, me llevaba cada sorpresa con cada uno, y en diferentes aspectos, si me entendés, unos hay, este man tan diferente en la capacidad para resolver, digamos, los tiros libres, para resolver los duelos, o sea, el talento para filtrar, yo creo que en eso sí, como que fui privilegiado, reconocías el talento en los demás, sí, y me gustaba, pero lo valorabas mucho, mucho, sí, no solo, o sea, es que hablarte de uno, es que hablarte de uno, es como dar de cuenta, no lo tuve, uno solo no, no te puedo hablar de uno, porque de cada equipo donde estuve, tuviste varios, yo podía hablar de tres, de cuatro, si me entendés, entonces, incluso hablábamos alguna vez de, de un jugador que me gustaba mucho, que usted me dice que era de mucha capacidad, que era Torrado, que yo lo admiraba, y que yo me dice, sí, esa manera demasiado buena, y quizás la gente no lo tiene, como en ese, en el rol de haber sido, no, digamos, te pongo un ejemplo, que me hablaste, digamos, de Torrado, te lo pongo, a mí me sorprendía, digamos, en ese, en ese Cruz Azul, el Chelito Delgado, Celito, un cambio de ritmo, una pegada, no, todo lo que hacía Sebas, porque yo entrenaba con él, el man era sorprendente, en todo sentido, o sea, el man te cogía como, jugando en la calle, te cogía y, te driblaba, y le encantaba, meterle túneles, a todo mundo, se lo usaba, y el man hacía pases goles, hacía goles, pero era, una cosa de locos ese man, o sea, en el entrenamiento, en el partido, y así, y así, y así, te pongo, ejemplo, en el, en el, en cada DIN, en cada equipo del DIN, en el que yo estuve, o sea, de cada, de cada, de cada tiempo, me llevo, unos personas impresionantes, sí, esos que mencionaste, como que a mí me encantaba, sobre, calle, 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 de pronto, que no, que no, que el 10, que uno se fija mucho en el 10, no, cómo, cómo resolvía cada situación, cómo, cómo, aprovechaba los espacios, y aprovechaba los espacios, el hombre sabía jugar sin pelota, entonces, sí, entonces, como, como de cada uno, oro, oro también, jugadores, bueno, ellos, o sea, por mencionarte, digamos, hablamos de, en este momento, digamos, de gente que es muy cercana a nosotros, los que, claro, había un jugador que a mí me, que me encantó, que yo digo, que era de los mejores, cambios de ritmo, que fue Luis Fernando Mosquera, que fue, pues, no, no, ese era de locos, pero ese era, un jugadorazo, jugadorazo, y en la época, que nosotros, quedamos campones con, con Leo, muy importante, Mosquera resolvía, sí, Mosquera resolvía, y, era un jugador, cambio de ritmo, y chachita, y cuadrado, sí, es que realmente, sí, es que realmente, es difícil, es difícil, y no es por no asumir, digamos, como, no, no se comprometió con uno, no, no, no es de comprometir, es valia toda la respuesta, es valorar, que salgan héroes, la respuesta es la que uno siente, si vos pensas así, y estoy súper de acuerdo, que tuviste muy buenos compañeros, y en selección también tuviste otros cracks, al lado, que también habría que mencionar, bueno, Chori, la verdad, a mí me encantó, fue un rato más, muy bacano, ojalá que, que pudiera durar, pues, muchísimo más tiempo, y lo más bonito es que, que vamos a seguir hablando, en la vida, que, que gracias a Dios, nos ha juntado, incluso más ahora, que no jugamos, que cuando jugábamos, y bueno, que compartimos un momento muy bacano, si nos hace falta ahora, en esta cuarentena, como ir a barra, y el pirateo, que lo disfrutamos tanto, tanto en el partido, como en el pospartido, entonces, bueno, lo importante era hablar un rato, y vos sabes que, que te aprecio, admiro muchísimo, que quiero mucho tu familia también, y bueno, o sea, que nos veamos, en estos días. Hablamos buenos, un rato muy agradable, y bacano, si hablo bueno, como siempre, se sienta uno acá tranquilo, y hablamos, hablamos buenos, te agradezco por la invitación, y fuerte abrazo, a sus manos, que te vayas bien. Ahora el día, no sé qué trabajar con tú otra vez. Menos mal, regresaste a las entrevistas, ya te aclamaban. Sí, sí, me estaban pidiendo, ya volví. Muy bueno, que el club te dio esta oportunidad, Sebas, bacano, porque, porque lo haces bien, y la gente lo disfruta también. Qué bueno, ahora, durante el show.